Se dice que la salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski está muy avanzada. ¿Usted qué opina ante ello? No, es un problema que él tiene, las válvulas le tienen que cambiar cada cierto periodo en Estados Unidos y como no tiene los cambios necesarios, la entrada y salida de la sangre está haciendo, que le está dando una forma en la cual ya no puede tener la conciencia que se irrigue la sangre en todo el cuerpo. Y en medida que eso pase, conscientemente él va a fallecer. No hay otro camino. Entonces pedimos que sea en su casa este arresto domiciliario que se ha dado y esto conlleve que haga una justicia. Un hombre que no va a durar mucho tiempo. Esperemos que se haga la justicia y pueda ser sentenciado de acuerdo a ley. ¿Como integrante del partido está de acuerdo con esta detención preliminar que se ordenó hacia él? Yo creo que no. Un hombre que ha trabajado 70 años de su vida, desde los 20 años, en la cual él ha tributado al Estado y ha estado dando y yendo en cada momento, cuando se le pedía al Poder Judicial a todas las asistencias, no ha tenido ningún problema. Ni más, le ha bloqueado toda la parte económica de sus cuentas. No tiene cómo movilizarse. ¿Cómo podría escaparse? No puede ni correr una cuadra. Entonces yo creo que ahí ha faltado un poco de ti, ¿no? Al Poder Judicial. Y esperemos que de una vez se termine este juicio. ¿Usted cree que PPK es inocente? Yo no pongo la pona en el fuego por nadie. Si es culpable, que asuma su responsabilidad. Que en el Perú nadie debe tener corona. Yo creo que es importante que eso se distraiga a una verdad. Ahora que llega a los 4.000 folios donde siguen todas las transacciones comerciales y los destinos del dinero, que caigan todos los que han cometido. PPK no está considerado. Está Susana de la Puente. Susana de la Puente es la que recibe el dinero. Que ella diga dónde está el dinero y a quién le ha dado. Y que asuma también su responsabilidad. Y así hay muchos todavía libres. Tampoco vamos a ser ingenuos en que podemos distraer a la gente con otros conceptos. Aquí el presidente de la República asume una responsabilidad y que diga que si ha recibido de Susana de la Puente o no.